Hola, buenas noches para Todos Televisión. ¿Cuál ha sido la experiencia de trabajar como monitora, en este caso trabajando desde el ayuntamiento con los institutos de acá de Cuarte Poblet? De Concejalía de Juventud de Cuarte Poblet hemos hecho intervenciones en los institutos donde en varias sesiones de clases, en tutorías, hemos trabajado la tolerancia basándonos en la xenofobia y el racismo que hoy en día se sufre. Trabajamos todo el tema de la época del nazismo, fue algo que pasó y se quedó ahí, hoy en día todavía hay corrientes, hay grupos radicales. Lo que hemos hecho ha sido un acto creado con sus ideas y su trabajo, unos carteles que hemos expuesto en los recreos de cada instituto. Han cogido una frase que va contra la xenofobia, contra el racismo y la han presentado para que el resto del instituto lea y esperemos que no se quede indiferente, ante estas ideas. ¿Los jóvenes están tan desconectados de la sociedad actual o es que es una información que muchas veces los medios de comunicación convencionales entregan de manera errada? No hablo solo de ver los informativos de televisión, sino de informarse de verdad, de buscar, porque desgraciadamente no todo lo que nos enseñan por la tele puede ser verdad. Queremos que se vea irrumpida por unos pocos, pero que cada vez son más, jóvenes que no piensan como ellos. Muchas veces hay una información ahí desfasada respecto de que los jóvenes se interesan por algunas cosas, pero cuando tienen la realidad aquí a bocajarro, como se dice vulgarmente, la experiencia es completamente distinta. Bueno, pues hay de todo, hay chavales que tienen compañeros diferentes, no solo en origen, sino en religión, y lo viven con total normalidad, es eso a lo que aspiramos, pero desgraciadamente en los institutos, sobre todo donde la edad adolescente es un poco difícil, se sufren agresiones, abusos, discriminación de no incluirlos en el grupo. Gracias por ver el video.